La verdad es que yo el fútbol cuando entro en campo es para jugar, para me divertir y para intentar hacer con que la gente que va al estadio, que mira por la tele, salga feliz. Yo creo que de una manera o de otra, yo creo que he conseguido esto. Gracias por ver el video. Romario es Eugênio de la gerenciaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!